Se realizó en el auditorio municipal un taller de canto llamado Mito, Música y Cultura por parte de un colectivo musical del Oriente Antioqueño en el cual, por medida de palabras, de narraciones, de mitos e historias relacionadas con la localidad pueden recrear diferentes cantos grupales Bueno, el día de hoy, 23 de agosto, estuvimos aquí con el colectivo Escuilo que es un colectivo de aquí del Oriente Antioqueño que hacemos músicas de nuestro territorio, de nuestro país y también latinoamericanas y pues ahorita estamos con un proyecto investigativo y pedagógico que se llama Mito, Música y Cultura que es una apuesta de que a través de las narraciones, de los mitos, de esas historias que han sido contadas y tratan de explicar aquello inexplicable a través de nuestras sonoridades de cada uno de los territorios y a través de la creación pues podemos hacer todo un discurso para cantar colectivamente nosotros como agrupación creemos fielmente y le apostamos al canto en colectivo y a que a través de ello se pueden generar y manifestar muchas formas musicales de compartir y de expresarnos a través de la música Mito, Música y Cultura nació en el año 2021 nació como un videotutorial para aprender a cantar colectivamente y particularmente cantar a voces, es decir, cuando se logra generar que una persona esté cantando algo y otra persona esté cantando otra cosa y que eso unido pues genere una armonía y genere algo simpático y agradable pues ante los oídos y ante los oyentes eso nace como un videotutorial que realizamos en el municipio de Río Negro y para el año 2022 lo que hicimos fue llevarlo a las escuelas, a las diferentes escuelas y algunos centros culturales de Río Negro, tanto en áreas rurales como urbanas allá pues presentamos el proyecto ¿Qué pasa este año, 2023? que el Ministerio de Cultura lanza unas convocatorias, entre ellas Jóvenes por el Cambio que es una convocatoria que apoya justamente este tipo de proyectos e iniciativas y pues nosotros queremos que este proyecto se siga expandiendo para poder llevar toda esta construcción musical, cultural a los demás municipios del Oriente Antioqueño y no solo eso sino pues ojalá se pueda expandir a más municipios de toda Colombia entonces ahorita digamos que la tarea es que Mito Música y Cultura llegue a diferentes regiones en ese momento del Oriente Antioqueño como lo es Guatapé, ya estuvimos también en el municipio de Guarne estuvimos también en el municipio de Cocorná y próximamente en otros municipios la idea es que esto siga, o sea no es como un taller acabado sino que realmente lo que compartimos acá es un poquito de todo ese trabajo investigativo que hemos venido realizando a partir de los mitos la región de las tradiciones y las músicas de estas regiones pues del país entonces la idea es que se puedan seguir realizando estos encuentros obviamente encontrando pues los apoyos de los municipios también de entidades como el Ministerio, del ICPA y bueno y también pues como logrando hacer estos vínculos para seguir generando esos espacios de creación y fortalecimiento cultural y musical quiero de verdad felicitar a Escuilo quiero felicitar a Escuilo por esta hermosa manifestación de amor, de arte y de talento musical en este taller de Mito Música y Cultura nos hicieron vivir, a mí particularmente me hicieron vivir el cielo me hicieron recordar que no hay nada mejor que el trabajo comunitario fue una experiencia maravillosa, sin nada que lamentar y todo que agradecer qué bueno que puedan venir muchas más personas a este tipo de eventos que nos devuelven la alegría, la esperanza en un municipio que crece en arte, cultura y comunidad es importante realizar estos talleres de canto porque promueve la expresión artística fortalece la autoconfianza y fomenta la conexión social fortalece la conexión al Heilrey triunfian y muy bien las períodas de unconscious